En junio, a nivel nacional, profesionales de la salud estaban atentos ante los primeros casos en Yucatán, Campeche y Nayarit de pacientes con reportes de dengue y COVID-19. La coexistencia de ambos virus era posible y representaba un riesgo por la similitud de los síntomas. En el paciente se incrementa más, el riesgo de morir aumenta. Entonces, para los países o donde existen casos de arbovirosis, el caso de nosotros, debemos tener mucho la precaución. Al corte del 5 de octubre, la entidad veracruzana reportaba 1.203 casos de dengue. Al corte de este 7 de octubre, la entidad reportó un acumulado de 34.196 casos de COVID-19, de los cuales 583 son activos y de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología. A nivel nacional ya hay un reporte de 5.515 casos sospechosos de influenza, de los cuales 150 corresponden a Veracruz. Ante este panorama de incidencia, aumenta la preocupación. Ahorita estamos viviendo la pandemia de coronavirus. Imagínate ahora que se combinaran los dos padecimientos. Podría complicar aún más nuestro problema de salud de los pacientes. Hay que recordar que los cuadros clínicos que presentan estas dos enfermedades o entidades patológicas son muy comunes, son muy parecidos, son muy similares. Indican que en temporada invernal las enfermedades respiratorias acrecientan y se unen al peligro que ya se vive en el estado por la situación de COVID-19. Ahora que es temporada de influenza, esta también podría sumarse y debilitar más rápido el sistema inmunológico de quien llegue a padecerlas. Por ello, a través de las diversas campañas, desde el resguardo por COVID-19, la eliminación de criaderos de moscos ante dengue y la vacunación preventiva por influenza, se busca inhibir riesgos en la salud. Aunque serían casos muy extraños, no se descarta la aparición de los mismos. Adriana Calao, Meganoticias.